Leopoldo Maldonado es oficial del programa legal de artículo 19. Leopoldo, gracias, que tomas la llamada. Buenas tardes. Javier, un saludo a todo tu auditorio. A ver, primero, el tema, lo decíamos antes de la pausa, es la ley bala, lo que pasó allá en el estado de Puebla. ¿Cuál es la posición de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Cuando aquí hemos hablado, Leopoldo, con el procurador, el procurador nos dijo que no hay prueba de que fuera una bala de hule, nos dijo que había sido un petardo, y que eso es lo que demuestra incluso el trabajo que ellos hicieron. Parto de eso para darle el antecedente al público, no particularmente a los poblanos que están más que enterados del tema. Adelante, Leopoldo. Pues mira, nos parece muy preocupante que tanto la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla como la propia CNDH hayan avalado la publicación de esta ley denominada Ley Bala, que tiene un nombre muy largo, así como Ley para la Protección de Derechos Humanos y Uso Legítimo de la Fuerza. La CNDH ya la avaló públicamente, y eso se ha dado cuenta hace un par de semanas. Nosotros hicimos solicitudes de información desde artículo 19, pues precisamente para impulsar que la CNDH ejerciera su facultad para interponer acción de inconstitucionalidad, no nada más contra la Ley Bala, Javier, sino también contra la Ley de Ordenamiento Cívico en Quintana Roo y contra el Código de Uso de la Fuerza en Chiapas. Son leyes muy similares que lo que pretenden es inhibir las manifestaciones públicas. Hemos hecho varias solicitudes y hasta el momento únicamente nos han respondido en el caso de la Ley de Quintana Roo, que fue publicada el 2 de mayo. En cuanto a Chiapas y Puebla no nos han contestado las razones específicas y detalladas por las cuales consideran que no es necesario ejercer su facultad para interponer acción de inconstitucionalidad y que revise estas leyes la Suprema Corte y pues de entrada decirnos también los argumentos de conformidad con la Constitución y los tratados por los cuales avalan públicamente esta ley cuyas consecuencias fatales pues ya son evidentes, ¿no? Ya fueron evidentes en el operativo del 9 de julio en la carretera Puebla-Atlisco. La Comisión Estatal de Derechos Humanos simplemente no se ha pronunciado, no ha dicho absolutamente nada sobre la ley Bala ni sobre los hechos del 9 de julio. Nos preocupa que está circulando un comunicado, aquí hay que destacar, sin membrete, sin el logo de la Comisión Estatal, en donde se pretende desvirtuar lo señalado en su propia recomendación, la 60 diagonal 2011, donde se demuestra mediante pruebas de criminalística que se usó en un desalojo en diciembre de aquel año, de 2011, se usaron balas de goma por parte de la Policía Estatal. Es decir, ya hay un antecedente del uso de este armamento, la Comisión Estatal de Derechos Humanos lo demostró, es público en su recomendación 60-2011, y ahora se desdice con un comunicado muy extraño enviado en Word, en donde no, repito, no tiene los logos, no tiene el membrete institucional. Nos preocupa esa parte. La otra parte que nos preocupa es que el gobierno de Moreno Valle está litigando el caso en los medios de comunicación y no ante las instancias correspondientes. La Procuraduría de Justicia del Estado, lejos de garantizar una investigación imparcial y objetiva, lo que está haciendo es tratar de robustercer la versión oficial que ha sido totalmente contradictoria, Javier. Recordemos que el día que se anunció el fallecimiento de José Luis Tamayo, el gobernador sale a decir públicamente que lo utilizaron como escudo humano. Posteriormente, el procurador dice que no, que no fue utilizado como escudo humano, que fue un cuetón que provino de los manifestantes. Entonces, un cuetón, un objeto explosivo contundente. Y después se vuelve a contradecir y dice que no fue por el choque con el cráneo de José Luis, de este cuetón, sino por la ola expansiva. Es decir, nos parece de una irresponsabilidad inaceptable por parte de una institución encargada de investigar los hechos, pues que haya toda esta serie de versiones contradictorias y que otra vez se esté pretendiendo sembrar la duda y no garantizar la efectividad y la imparcialidad de los peritajes y de todos los elementos de prueba que se tienen que recabar. A ver, te planteo. ¿Hay manera de saber si el comunicado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla mandó el comunicado o no hay manera de saber si efectivamente es un comunicado de la Comisión? Ahora, entiendo bien, Leopoldo, que si no lo han desmentido, por algo será, ¿no? Exactamente. Eso nos lo informaron algunos colegas periodistas en la mañana, en la conferencia que sustituimos en la mañana a varias organizaciones, que les había llegado a sus correos ese comunicado. Parece ser que sí proviene de la cuenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y, como dices, no lo ha desmentido, pero nos parece de verdad muy, muy preocupante que esté contradiciendo su propia recomendación en donde se observa claramente que dice el peritaje en criminalística aplicado a las víctimas, no dice los nombres de las víctimas, nos permite concluir que se utilizaron balas de goma o de plástico. Y aún suponiendo sin conceder, Javier, que estas balas no fueron utilizadas, lo que podemos ver en los videos que han estado circulando en redes sociales es que dispararon proyectiles, dispararon las granadas de gas lacrimógeno directamente a los manifestantes. Es decir, si es una bala de goma o es lo que sea, se utilizaron proyectiles disparados directamente al cuerpo de los manifestantes que tuvieron consecuencias fatales, como el caso de este menor de edad, José Luis Tamayo, y otras personas que también sufrieron lesiones graves. A ver, déjame plantearte otra vez el asunto. La versión de que fue un petardo o un explosivo en contra de la versión de las balas de goma, perdón, con qué nos quedamos en términos del dictamen médico, del dictamen sobre lo que fue la investigación del caso, en donde todo mundo podríamos, más allá de lo primero, que es muy importante, no me quiero quedar como en el detallito, pero para saber exactamente qué pasó. Mira, el primer certificado médico señala que no hay restos de pólvora, en la herida mortal que se le ocasionó a José Luis. Eso es un elemento a partir del cual el procurador Carranca Burguet trata de cambiar la versión de los hechos. Un día dice que fue el choque directo con la cabeza de José Luis, y después para tratar de no contradecirse y de no contradecir el primer certificado médico, dice que es la ola expansiva. Aún si hubiera sido una ola expansiva, hubieran quedado restos de pólvora en la cabeza. Eso nos va marcando que la versión de la Procuraduría Estatal, por lo menos la versión oficial, es insostenible. Y precisamente por eso exigimos un peritaje independiente, porque no lo está garantizando la propia Procuraduría Poblana. ¿Quién podrá llevarlo a cabo? La CNDH, cuando ya es corresponsable, al haber avalado la ley Bala, al haber permitido y al haber aplaudido que esta ley no violaba tratados internacionales en materia de derechos humanos, ni la Constitución. La Comisión Estatal de Puebla, pues que ahora incluso sus propias recomendaciones las ha contradicho. Es decir, hay que ver los mecanismos adecuados para una investigación independiente e imparcial, que de entrada estas instituciones no la garantizan. A ver, ahora, ¿qué es lo que viene? Digamos, si anda litigando en los medios, como planteas, Leopoldo, el gobernador, ¿a dónde hay que llevarlo a que litigue este asunto? ¿Ante la justicia? ¿Ante el Congreso local? Porque el Congreso local, al fin y al cabo, fue el que le dio la palomita a lo que él propuso, ¿no? Sí, tendría que ser ante el Poder Judicial local. De entrada, Javier, pues sí nos preocupa que se ve todo el aparato de Estado funcionando para robustecer esta versión, pero justo dentro de un procedimiento adecuado para ello, estipulado previamente en la ley, como lo es, pues el procedimiento penal pudieran deslindarse las responsabilidades y ahí, pues, los abogados, las abogadas que están apoyando a las familias en Chalchihuapan, también pudieran introducir todos los medios de prueba correspondientes, pues, para desvirtuar estas versiones, ¿sí? Hay que ver si existen las condiciones adecuadas. De entrada, lo que estamos señalando nosotros es que no hay estas condiciones, por lo menos en la investigación que se está haciendo en la Procuraduría, la PGR no atrajo el caso, dice que coadyuvará, entonces, pues, insistir en que otras instancias puedan participar o terceros particulares, pueden ser expertos independientes en materia pericial para que puedan establecer claramente las causas de muerte de José Luis y también la mecánica de los hechos, ¿no? Porque hemos visto también que lo que se ha tratado de imponer como una verdad absoluta es la versión del gobierno de Puebla, con videos editados, con entrevistas a policías, pero se pierde totalmente la otra versión de los hechos, la que recogen varios videos que no están editados, la que recogen los propios pobladores, los testigos, los periodistas que estuvieron ahí recabando información, entonces, sí nos parece que otras instancias tendrían que intervenir, por lo menos expertos independientes, internacionales, comprobada capacidad y comprobada experiencia en otros casos, ¿no? Podríamos también poner en la mesa lo que la autoridad ha insistido que fue el alto nivel de provocación de parte de los manifestantes hacia las policías, de esto que han investigado o que tienen en la mesa, Leopoldo. Lo que hay es, se subió recientemente un video muy interesante en redes, sin editar, desde el puente por donde pasa la autopista Puebla-Atlisco, en donde se ve claramente que quienes inician, digamos, las agresiones, fueron los propios policías lanzando los gases lacrimógenos contra uno de los contingentes que estaban a la orilla de la carretera. De ahí viene el caos, Javier, y es cuando empiezan a disparar, pues, sin tonizón, incluso a unos cuantos metros de distancia contra los contingentes de manifestantes que estaban bloqueando la carretera. Ahí se ve claramente en ese video, tiene una perspectiva panorámica, lo ha subido el periódico central de Puebla, desde el viernes está circulando en las redes, y es muy interesante. Ahora, el tema es justo eso, se necesita recabar toda la información, lo que tenemos son fragmentos, entonces, hay que recabar toda la información, hay que recopilarla, establecer hipótesis, confirmarlas, llegar a conclusiones, con base en todo el material probatorio que hay, tanto lo que existe en los medios, como lo que recabaron los propios pobladores, lo que ya recabaron las autoridades en los primeros momentos, porque lo que también nos preocupa es que, por ejemplo, el cuerpo de José Luis Tehuatl y Tamayo, fue entregado a su madre 28 horas después de haber muerto, ¿no? Entonces, nos preocupa qué pudo haber pasado en ese momento, la manipulación que se haya dado del cuerpo, es decir, se necesita indagar de manera mucho más profunda, y de entrada sabemos que no hay esas condiciones por parte del propio gobierno del pueblo. Bueno, pues Leopoldo, sigamos, ¿no? Y veamos qué derrotero alcanza, es decir, en qué, cuál es el siguiente paso, porque lo lógico sería, que digamos, la lógica indica que ante una circunstancia de esta naturaleza, bueno, primero, ya han abrogado la ley, pero necesita un tiempo el Congreso local para llevar el efecto, pero lo segundo, que me parece sumamente para atender, para colocarlo en la mesa en este momento, pues es el hecho de saber en quién recae la responsabilidad de la muerte de un niño, ¿no? Que es ahí en donde estamos, creo que es el, y creo que el gobierno tenía que ser el más, el que estuviera más, más urgido, con más afanes, para saber qué pasa, ¿no? Claro, y lo más preocupante, Javier, es que el discurso oficial está dirigido a criminalizarse, a las víctimas, y eso es inaceptable en un Estado democrático de derecho, en un Estado autoritario, en un sistema autoritario, pues sonaría normal, sería cosa de todos los días, pero en un Estado democrático de derecho no puede un gobernador, o el jefe del Ejecutivo del Estado de Puebla, salir a decir que fueron las propias víctimas quienes causaron los daños irreversibles que estamos señalando ahorita. Ahora, señalabas lo de la ley bala, si me permites puntualizar un poquito ahí, Javier, es que la iniciativa que manda el gobernador Moreno Valle, condiciona en uno de los transitorios, a que se abrogue la ley, si y solo si, se emite una nueva, es decir, esto puede ser mañana, pasado, en cinco años, en seis años, es decir, no hay que irnos, con la finta, de que esta ley ya está abrogada, no está abrogada, no se ha discutido, y está condicionada su abrogación, a que se emita una nueva, entonces, lo que tenemos es, que hoy por hoy, la ley sigue vigente, y puede ser aplicada en cualquier momento, con la discrecionalidad que ya hemos señalado, con la arbitrariedad que ya hemos señalado, eso si nos preocupa sobremanera, recordar que estamos, acompañando procesos de amparo, contra la ley antibalda en Puebla, por parte de varios activistas, que interpusieron sus demandas de amparo, pero pues hay que esperar los resultados, a ver si se declara la inconstitucionalidad, por parte del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias, y buenas tardes Leopoldo Maldonado, saludos. Saludos Javier, hasta luego.